El IBEX 35 se ha dado la vuelta a última hora de la sesión y ha subido un 0,6% y se acerca al nivel de los 10.600 puntos, todo ello gracias a la revalorización de AENA y de ArcelorMittal que han terminado por encima del 2% y además también gracias a Banco Santander que durante buena parte de la sesión ha caído más de un 3% aunque ha cerrado con una caída del 0,5% a la espera de que termine su ampliación de capital mañana jueves. El resto de plazas europeas también han cerrado en verde excepto la bolsa portuguesa. El petróleo ha aumentado las ganancias después de que se hayan publicado los inventarios de Estados Unidos y tanto el West Texas como el barril de Brent cotizan con subidas del 1,2%. Además este miércoles también se ha conocido que AENA barajó una oferta sobre Avertis aunque finalmente la descartó. La CNMV ha suspendido la cotización de ambas empresas en el tramo inicial de la sesión. Todo ello y más información económica